La Secretaría de Educación, desde el trabajo ya al interior de las escuelas, cuenta con una estructura particular que son los Consejos Escolares de Participación Social. En estos consejos hay dos comités que nos van a ayudar en este propósito, el Comité de Activación Física y el Comité de Establecimientos de Consumo Escolar. Esto para promover, vinculando a la comunidad, estas prácticas saludables, de alimentación saludable, que vengan a contribuir en el abatimiento de estos indicadores de peso y obesidad. De esta manera, desde el interior de la escuela, de manera habitual, desde el abordaje de las asignaturas como es Ciencias Naturales, se van complementando estas estrategias que hace la Secretaría de Salud. Siendo así, esperamos que en este ciclo escolar poder cumplir las metas de empezar a abatir esos indicadores que no nos vienen nada bien. La escuela, donde se complementa sencillamente lo que se hace también en casa, pero en la escuela se hace de manera formal, de manera sistemática, de manera que con las activaciones físicas, con lo que están viendo en las asignaturas, el tiempo que pasa un niño o una niña en la escuela, va conformando hábitos también desde esa otra perspectiva. Es importante señalar que el trabajo inicial se hace en el hogar, con el apoyo de los padres de familia, que cabe mencionar que tenemos una magnífica relación con la Asociación Estatal de Padres de Familia. El ingeniero Villanueva ha manifestado abiertamente estar a favor de estas políticas públicas y el trabajo, pues sencillamente, esperamos que sea mucho mejor.